Con las comisiones de fomento estamos trabajando concretamente en ayudarlos a elaborar los proyectos ejecutivos de pequeñas y medianas obras de importancia estratégica para esas pequeñas localidades. Por ejemplo, nuevas salas de actividades físicas, playones deportivos, redes de agua, cloaca y demás, que son importantes para el desarrollo de las localidades y que le permiten a los intendentes poder postular a líneas de financiamiento tanto provincial como nacional. Con las comisiones de fomento estamos trabajando concretamente en ese tipo de trabajos. Luego con los municipios un poco más grandes que ya tienen por ahí una capacidad institucional más desarrollada, nos hemos enfocado en proyectos ya de carácter más estratégico, estamos trabajando con ellos también en lo que es la adecuación y la actualización de la normativa de planeamiento urbano, las ordenanzas que tienen que ver con el uso del suelo y también en algunos casos elaborando planes estratégicos de desarrollo local que algunos municipios todavía no tienen y que le van a permitir proyectar, digamos, el crecimiento poblacional y de los servicios públicos, por lo menos en los próximos 20 años. Es decir, lo que buscamos es acercarle a esas pequeñas comisiones de fomento la capacidad técnica necesaria para poder elaborar los proyectos ejecutivos que se necesitan, digamos, para poder entrar en una ventanilla de financiamiento que les permita empezar a concretar esos sueños que muchas veces en volumen para una ciudad grande significan muy poco, pero para una comunidad chica representa, digamos, un salto importante en su calidad de vida. La vivienda es una de las necesidades importantes que están surgiendo, digamos, como demanda de todos los municipios, lógicamente, pero mientras, digamos, a la par de la vivienda también aparece la necesidad de desarrollar las infraestructuras que vienen vinculadas a eso, ¿no? El agua, el saneamiento, la electricidad, el gas, la conectividad con el centro urbano, el acceso a las escuelas, el acceso a los centros de salud. Es decir, la vivienda es probablemente el núcleo central, digamos, de preocupación de muchísimas familias neuquinas y a partir de ahí, digamos, se plantean justamente trabajos que no necesariamente tienen que ver con la vivienda, pero sí con los equipamientos urbanos que hacen que un nuevo plan de viviendas, digamos, efectivamente pueda ser una solución para todos. El gobernador acaba de firmar en estos días 800 viviendas nuevas, hay 3.000 viviendas en ejecución, es decir, que hay una actividad muy grande, digamos, en el sentido de tratar de ofrecer soluciones a nuestra ciudadanía, digamos, en este tema tan sensible como la solución habitacional.